¿Cómo están amigos hermanos de YouTube? Espero estén pasando un excelente y magnífico chingón día. Sale aquí les traigo un episodio más de los Simpsons Springfield. Vamos a mandar saludos a mi queridísimo y hermano Ángel Viali. Sí, Ángel Viali. ¿Cómo estás? Saludos, estimadísimo. Sale un abrazo muy fuerte, Ángel Viali, donde quieras que estés. No sé si creo que eres de Guanajuato, Ángel Viali. Sale, estoy platicando ahí con él. También juega los Simpsons Springfield. Ok, un suscriptor me dijo por ahí, oye, ¿cómo le haces tú que presionas un edificio o una casa o algo así? Por ejemplo este. Presionas y salen esas ondas alrededor. Hace para que al momento que están alrededor esas ondas, también cobre. Cobre lo que está al lado de... Sí, 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 los edificios que están al lado y sacan dinero. Bueno, ya me los gasté todos. Por ejemplo aquí, sí, y alrededor. Eso es mi estimadísimo suscriptor, es el ISR. Lo consigues como tú vas avanzando de nivel, ¿sí? Aquí por ejemplo me pide este 500 mil pesos. Si yo lo actualizo, lo actualizo ahí, me va a hacer más grande la onda expansiva. Sí, me va a hacer más grande. Un ejemplo, aquí sale. Ahí me la hace, no sé, tantos... Una distancia requerida. Vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a actualizar. Ok, dice Hacienda es ahora nivel 4. Desbloquea una nueva fachada nivel 9. Radio de recaudación de impuestos aumenta ganancia rapidez. Ok. Ahora me pide un melón, un millón. Sí. Ahí ya subió, ya subió en teoría. Tuvo que haber subido. Sí, ahorita lo checamos. Por ejemplo, aquí, ¿sí? No apareció la onda, pero pues es un nuevo edificio. Y aquí tenemos a bolita de cacao. Vamos a agregarlo aquí para ponerlo en la imagen. Sale. Cacao. Aceptamos y también tenemos a la señorita. Hover. Ok. Mascotas. Muy bien, me faltan dos por conseguir. Y aquí, más trabajadores del colegio. Sale, vale. Aquí tenemos a Mouki. ¿Se le pasa algo, doctor? Está más triste que un panda encerrado. Y no es que sepa cómo son los pandas encerrados. Jejeje. Me siento solo, Mou. De que sirve reírte de manera inapropiada si no tienes a nadie con quien compartirte la risa. ¿Y qué tal si se da una vuelta por el viejo barrio rojo? Es una buena elección, sobre todo para un hombre con acceso ilimitado a los antibióticos. No me puedo creer que esté diciendo esto, pero prefiero a mi mujer. Bueno, pues eso se arregla fácilmente. Sabía lo que estaba haciendo cuando explotó la ciudad. Lo mismo que hacía todos los días anteriores a la explosión. Gastarse mi dinero. Ok, aquí conseguir a Joyería Bulgari, la esposa del doctor Huber. Vamos con la maestra. Niños, empezamos la excursión a un establecimiento comercial de chocolatinas. Gracias, mami del colegio. ¿Qué sentido tiene esto para nuestra educación? La mascota humana de la fábrica bolita de cacao dará una clase de matemáticas. Dos más dos, dono una chocolatina. Ya tenía esa misma respuesta. Mira, te compa. Bueno, poner a trabajar a la maestra, a Ralph, a los tengo ocupados. Bueno, ponemos a trabajar a la maestra. Y al chocolatín. Es una hora. Vamos a ponerle una hora. ¿Qué onda con estos personajes? Bueno, ya que sabemos otros dos personajes nuevos, que padre y el ISR, que ya se lo mostré a mí, al suscriptor. Por ahí a lo mejor tienen muchas dudas. Me gustaría apretarle, pero más adelante le apretamos. Ok, también un feliz cumpleaños a Gonza. Sale F. Feliz cumpleaños el 24. Si ya no nos vemos, si no grabo video para el 24 de febrero, ya sabes, un saludo. Y felicidades, estimadísimo. Comenta, deja tu ID en los comentarios, porfa. Para agregarnos todos y hacer más drones de esta comunidad. El mío, por ejemplo, es WAPO100. WAPO100. Para agregarnos en esta comunidad, agréguenme. Ahí está este, 8 vecinos. Vamos a agregarlos. Sale, porfa. Antes de eso, vamos a la caja misteriosa del anuario. Como ven, esto era lo que yo actualizara, actualizara hasta que me salieron todos estos. Quisiera yo actualizarlo hasta que me saliera un personaje, un personaje de un superhéroe. Si, me gustan los superhéroes. Prácticamente quisiera yo tener todos esos. Por el momento, creo que ya completé este. Ya completé todos estos. Por aquí, completar los justicieros. Si, ahí tiene. Hay varios. Les espero juntarlos todos en la caja del anuario. Es donde van a aparecer. Están los villanos. Sale. Pero bueno. Vamos a ver qué suerte nos da. Y nos dio a... Brutus. Vamos a ponerlo aquí. Brutus. Vamos a colocarlo. Brutus. Ahí está. Es un villano. Nos dice tocar a Brutus. Se lo tocamos. Y... Pues no, no pasa nada. Ok. No, es un personaje ahí nada más. Bueno. Ahí está Brutus. Ok. Perfecto. Este. Les tengo una noticia. Vamos a empezar hoy un concurso. Le voy a regalar 3.000 rosquillas. Si, así como lo oyeron. 3.000 rosquillas. A quien comente el video. A quien esté suscrito. En mi canal. El Carmona Geek. Que pongas ahí en el comentario. Algo extraño que te haya pasado en Springfield. Si, por ejemplo. Ah, pues a mí me pasó esto. Me pasó lo otro. No sé qué es esto que lo otro. Sale. Algo extraño. Sacas captura de todas esas cosas. También hay que agregarme en Instagram. Para estar más unidos. Y tener comentarios ahí. Platicar. Y por favor. En mi bandeja de mensaje de captura. De Instagram. Mandarme todas esas capturas. Uno. Comentar el video. Suscribirse. Algo extraño que te pasó en Springfield. Si, agregarme en Instagram. Porfa. Y mandar captura en todo eso. A mis mensajes de. De. El Instagram. Yo voy a leer la historia. Voy a ver. Que te pareció. Los voy a leer en YouTube. Ahí en los comentarios. Que es la historia que te haya pasado. El ganador. Se va a llevar 3 mil donas. El ganador. Este. Lo voy a nombrar en mi siguiente video. Sale. El video termina el lunes. Que les parece el lunes. Lo grabo. Les dice. Saben que. Este. Por favor. Este. Fulanito de tal. Quien hizo su comentario. Mándame un mensaje en Instagram. Y nos ponemos de acuerdo. Para darte esas. 3 mil. Rosquillas. Sale. Vamos a agregar. A los 8. Vecinos. Que tenemos. Ajá. Los agregamos. C05M3. FU14N1TO. Lo añadimos. Cambia a 15. Agréguenlo. Pausen el video. Y agréguenlo. Si. También. Este. ACC. JJ. 1HB. NUV82. Agréguenlo. El Varto. 0191. Agréguenlo también. Miss. Mal. Li. Agréguenlo. Y. TZ. Guión. Avenger. Tv. Agréguenlo. Mani. X. 15. 09. Agréguenlo. Porfa. Otro vecino más. Saludos. Marguinados. Saludos. Agréguenlo. Pasen el video. Agréguenlo. A todos esos vecinos. Pasen más grande. Todo está. Gran. Y. Excelente comunidad. Y quiero. Este. Muchas gracias. Porque ya somos 100. Exactamente. 100 suscriptores. Este. Gracias por apoyarme en mi video. Se los agradezco bastante. Espero. Contar con ustedes. Por eso yo hago estos concursos. Para darle a mis suscriptores. Sus queridísimas rosquillas. Y que nos sigan apoyando en este canal. Se los agradezco bastante. De todo corazón. Los quiero mucho. Sin más por el momento. Me despido. Quedo a la orden. Y ahí estamos. Una vez más. Adictos a los videojuegos. Saludos. Los quiero. Saludos.